El cotejo del ADN ha confirmado que el cuerpo que apareció descuartizado dentro de una maleta en el distrito madrileño de Usera el pasado agosto es de Heidi Paz Bulnes, la novia de César Román, un empresario conocido como el rey del cachopo, que lleva meses desaparecido. Fuentes policiales han informado a EFE del resultado de la investigación sobre el cadáver de la mujer, de origen latinoamericano, que fue encontrado el pasado 13 de agosto en una nave propiedad de ese empresario. Las fuentes han añadido que, el rey del cachopo, es uno de los principales sospechosos de la muerte de la mujer, si bien no se descartan otras hipótesis como un ajuste de cuentas motivado por los problemas económicos en los que se podría haber implicado. La prueba de ADN ha permitido avanzar en dos investigaciones que podrían confluir en una sola, por un lado, el hallazgo del cadáver de Usera, Por otro, la desaparición del rey del cachopo. El cuerpo de la mujer fue encontrado el 13 de agosto desmembrado y dentro de una maleta. Estaba en una nave en la que se había producido un pequeño incendio. Desde días antes, en concreto desde el 30 de julio, está desaparecido César Román. Una semana antes, el 23, la familia de Heidi Paz había denunciado la suya a través de esos desaparecidos. Los investigadores sitúan al rey del cachopo como uno de los principales sospechosos del crimen, si bien no se descarta una venganza por motivos económicos. . El diario El País informó a finales de octubre de su desaparición y de las numerosas deudas que tenía.